Hola, yo soy Rio3003 y en esta ocasión les quiero compartir lo que fue mi segundo 7 de 7 de toda mi historia en campeones 1 Lo he conseguido igual que en el mes anterior, lo he vuelto a conseguir dos meses consecutivos Y pues, ojalá esto se vuelve una bonita costumbre Venir a traerles cada mes un videito con mi 7 de 7 en campeones 1 Y en este caso estuve en Valar Morghulis, me invitaron a hacerle Estuve aquí, pues me fue yo creo que bastante bien Por ahí estuvo también al modo acompañándome, se hizo 6 de 7 Y de hecho, hasta el último día veníamos haciendo una liga perfecta los dos Solo que en el último día, pues, se hizo ese fail El único fail que hizo algo fue en el último día Me pudo haber acompañado en el 7 de 7, pero no lo hizo Y a ver, les voy a compartir aquí 5 de los 7 ataques que hice durante la semana Porque, a ver, el primer pleno este lo tienen en video, lo hice con dragones Lo tienen en un videito hace unos días en el canal Este pleno lo hice en directo, que fue al día número 8 Y así, pueden ir buscando y van a encontrar De hecho, este pleno también lo mostré en ese mismo directo Pero se los voy a compartir aquí, ¿por qué no? Y a ver, durante la semana me hice de los 7 plenos Me hice 2 cuingol alun Me hice 3 aplalun Y me hice un ataque de dragones Y un cuingol mixto, que fue con el que cerré la semana Así que a ver, no hubo mucha variedad Pero hubo muy bonitos ataques, la verdad Y la mayoría fueron con la lun Y aquí vean, este pleno lo mostré en directo De hecho, un día anterior, un día después Me tocó volver a atacar a esta aldea en un torneo Y le hice fail, porque justo me salió un sabueso Y ya les digo yo que me terminó troleando muchísimo el castillo Se fueron algunas tropas para allá, otras para acá Y al final, hombre, quisiera olvidar ese ataque Pero bueno, aquí está la manera en la que sí la logré planear Y van a ver la camioneta que me marqué Lo vieron en directo Pues fue un atacazo este Empezando de muy buena manera Pues bueno, la luchadora que me hizo Me eliminó todo ese compartimento de la torre infernal Con ese rayito, con ese terremoto más su habilidad Desperdicié a la luchadora No, la terminé, pues bueno, ya la perdí para el resto del ataque Pero le saqué mucho provecho Y ahora mismo, pues bueno, tenía un montón de rabias Solo una velocidad Últimamente estoy usando mucho este ejército Estoy usando mucho esta composición de hechizos En la que hago un cuyo en la luna Con una sola velocidad Y meto pues tres rabias Tres congelaciones y todo rabias En algunos casos incluso hasta llevo Hasta me llevo una rabia más Y no llevo ninguna velocidad Lo hago solo con dos congelaciones Pero depende La verdad, prefiero estar atacando sin velocidades Pero cuando hay unos casos en los que el Quingold Va a ser muy largo O que puede Puedo necesitar muchas congelaciones Pues decido en ese caso llevar tres congelaciones No llevar cuatro Llevo tres Y meto una velocidad Que de algo va a servir Y pues bueno, aquí Vean, este es el ataque que les comentaba La llegué a atacar también un día antes de planearla Y le hice fail por tiempo Porque me demoré muchísimo con el Quingold En este caso fue como que ya dije Bueno, voy metiéndole slamer de una Voy apurando un poquito todos los puntos Y pues así fue como conseguí hacerle el plenito Vean aquí en este caso La del Quingold Como avanzó desde la izquierda Desde las ocho Hasta las cuatro ahí de la aldea Se metió hasta el centro Me eliminó ahí la ballesta La torre mago La torre La luchadora El antihéreo O sea, le saqué muchísimo provecho a ese Quingold Y pues el fly era Simplemente cerrar ahí con Con un sabuesito Y veinte globitos Veintitantos globos Y cortando todas las defensas Incluso vean que llevaba dos Dos cazadoras Por si el Quingold Pues hacía alguna cosa extraña Y tenía que empezar rápido el fly Que la luchadora me iba a fastidiar mucho El ataque iba muy sobrado Las cazadoras eran para eso En caso de que la reina Imaginen que se va por acá afuera Que no va a ningún momento A matarme la luchadora Y tengo que apurar el fly De ya Porque si no me quedo sin tiempo Pues Por eso eran las cazadoras Porque vean aquí Me sobró una cantidad de globos enorme Y también me sobraron Dos congelaciones O sea Es que Vaya sobrada de ataque Me marqué aquí En esta guerrita Y ese no fue el único pleno que hice Ese no fue el único pleno Pues ya vieron en el título Me marqué siete plenitos Y el día número dos Me hice pleno A la aldea número ocho nuevamente No A la aldea número nueve Vean aquí Este pleno Bueno, 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 bueno ¿Qué podemos decir de este pleno? Una aldea la verdad Pedía gritos Un ataque de rayos Vean aquí como me pone La luchadora Con una catapulta Y un soplador Junto al castillo Pues obviamente No me lo iba a durar dos veces Y le iba a meter ahí Cinco rayitos a la catapulta Junto a la luchadora Debilito el castillo Y rotando un poquito Los rayos en sí Alrededor del castillo ¿Qué he logrado hacer? Pues me eliminaba Y vean lo más importante La catapulta La luchadora Y ese soplador Dejaba debilitar un poquito Estas defensas Y mi intención Era meter unos rayos Una incursión de rayos Por esta zona Aprovechando un poquito Aquí el daño de salpicadura Que da el globo Al hacer daño de impacto Me mataba el caldero El baby dragon Me ayudaba a terminar cortando Y vean la intención Muy clara, ¿no? Meter ahí los rayos Para matarme la otra catapulta ¿Qué es lo que más fastidia La lume? Pues en su mayoría Las catapultas En este caso Me eliminé una con rayos La segunda me la voy a eliminar Con mis reyes La única inferno Que es el multiobjetivo Que también suele ser molesta Para el fly Pues me la estoy eliminando Con mi luchadora Y faltaba algo por eliminarme Pues me eliminaba ahí La reina también Con mis reyes Al final le saqué Muchísimo provecho A esta aldea Y no sé si vieron Pero la habilidad De mi luchadora Fue a matarme Ese antihiro Que estaba en la izquierda Ahora mismo vean La reina Me va a seguir haciendo Un destrozo ahí muy grande La reina enemiga Que caía Y con la habilidad Me lograba eliminar Todo este compartimento Y otra cosa Que le podía sacar Mucho provecho Vean el ayuntamiento Está rodeado de muros No hay espacio Para bombitas No hay espacio Para nada Pues obviamente Que es lo que voy a hacer Le voy a meter Ahí un sabuesito Con 5 super duendes Y con esto Es que me iba a lograr Eliminar ahí el ayuntamiento Siempre que puedan En un lalún Hacer esto Con el ayuntamiento Hacerlo En verdad es que Le sacan mucho provecho Porque vean En este punto Es solo que llegue El dirigible Puedes meter La habilidad del sentinela En cualquier momento No te la tienes que guardar Específicamente Para la bomba Del ayuntamiento En este caso Tú sabes que llega El dirigible Y ya está Con eso te aseguras Ese ayuntamiento No tienes que Volver a congelar O esperar A tratar de dar Una buena habilidad Para que no te mate Muchos globos La bomba Aquí en este punto Hasta el final Me guardé la habilidad Yo creo que ya La debía haber dado Un poquito antes Pero ya pues Era en este punto En el que dije Bueno ya Hay que darla No me la voy a guardar Más tiempo Y pues quedaban Todavía muchos globos Congelé ahí Para que no me llegara Enganchar la anterior A mi sentinela Y pues Así es como conseguí El cuarto plenito De la semana Vean aquí nuevamente Pues es que la aldea Te elimina Las dos catapultas Te elimina Los dos sopladores Un inferno en multi Te elimina Las dos reinas O sea Que más le puede aspirar A esta aldea Pues que te pusiera El ayuntamiento así Rodeado de muros Para meterle un dirigible O sea La aldea La verdad Demasiado débil Para este ejército Y continuando Con los ataques En el día número 5 Me marqué plenito Aquí en la aldea Número 3 Este ataque A ver La verdad Aquí hay que decir Los rayos milimétricos Que he metido Porque Ya les digo yo Vean Les voy adelantando Me eliminé aquí La catapulta El sentinela La torre infernal Y la reina Un centímetro más Un píxel más Y no te eliminas Algunas de estas cositas Porque a ver Si está A dos por dos de distancia O sea Dos cuerdas en diagonal Pero agréenle Que debes de acertar Los rayos a la reina O sea Eran complicaditos Estos rayos Los logré meter Ahí por ahí Ahí directos De muy buena manera Me llevaba el veneno Pues no llevaba terremotos No ocupaba Pues metía ese veneno Para el castillo Y en este punto Vean La intención era Meter unos reyes directos Hacia el águila artillería La verdad Tuve un poquito De complicaciones Durante el ataque Ya lo van a ver En este punto era Pues más que nada Tanquear un poquito Con el rey Ir metiendo a la luchadora Que me cortara todo esto Y como no hay defensas Aquí en el centro Se va a ir detrás De mi rey Siguiendo esta línea De defensas que hay por ahí Y ven aquí Con dos super rompemuros Mi intención era Pues bueno Que mi reina Más que nada Me metiera a matar Ese águila artillería Pero van a ver Apoyé con una cazadora A ese rey A ese rey bárbaro Al final Vean la cazadora Que fue la que me sacó Un poco del castillo En este punto Pues bueno No me pude guardar tanto La habilidad de la luchadora Porque vienen cazadoras Y ya se los he dicho Que cuando vienen cazadoras A tu luchadora Tienes que dar Cuanto antes el disco ¿Por qué? La habilidad Porque Si te empiezan a pegar Las cazadoras Y tú das la habilidad No lanzo el disco ¿Por qué? Porque la ralentizan tanto Y luego la matas Tan rápido Que no le da tiempo A tirar el disco Así que Pues bueno De no sacarle nada de provecho A tirarlo ahí Un poquito en la zona En la que no querías Pues obviamente Lo tiré ahí En esa zona Y yo creo que Si no salí del castillo Mi luchador me mataba el águila Y el ataque acaba Todavía me ha sobrado Pero bueno Tuve que improvisar Metí unos globitos Para matar a ese águila Que me había quedado Un poquito descolgada Y empecé con el fly Metí el fly aquí directo Hacia esa luchadora Congelé aquí la verdad mal Porque debía haber congelado También esa catapulta Pero bueno Aquí De hecho creo que En este ataque Ni siquiera Ni siquiera la Maté la luchadora Y creo que se quedó Con vida hasta el final No recuerdo bien Pero vean aquí Pues bueno En este caso Pues no podía llevar Super duendes ¿Por qué? Porque había mucho espacio Alrededor del ayuntamiento Llevé 5 globitos Y un dragón Y ahí pues bueno Terminaron muriendo esos globos Pero pues Yo vean aquí En todo momento Tratando de mantener con vida A mi sentinela Vieron ahí Que me está enganchando La luchadora Que es lo que hice Congelé De ir a habilidad Del sentinela Y hombre A rezar un poquito Para que no me muriera El sentinela Que ese aura Que te da extra Los globos La verdad Aunque no lo parezca Termina siendo muy muy clave Y ahí al final Pues bueno El dragón El dragón que tiré Para sobre el ayuntamiento Se terminó dando la vuelta Me mató esa luchadora Y ahora mismo pues Ya era solo limpieza Fue un ataque A ver La idea era bastante buena La ejecución Tuve un poquito de fallas Por ahí Pero supe improvisar Sobre la marcha Y con esto pues no me alcanzo Para hacer ese quinto pleno De la semana Y pues esto No ha sido todo Quedan dos últimos ataques Este ha sido un Queen Gold La Lune Y a ver Este ataque yo creo que Es de los que más me ha gustado Durante la semana Este ataque Y el ataque de dragones El ataque de dragones Que hice el primer día Son los dos que más me han gustado Por la lectura Más que nada Ya están dándose cuenta Ustedes que los últimos Las últimas ganas Que he jugado Los últimos torneos Estoy pues Como el video que traje De TDAH El jugador este Que es un dios Del Queen La Lune En leyenda Le empecé a copiar Muchísimas estrategias O sea Tenía ya reto viéndolo Y hombre Analizándolo Y al final pues Últimamente En las ganas que he jugado He visto como que Debilidades En las aldeas Contra ese ejército Y pues lo he estado Aquí explotando Ven aquí en este caso Que metí el rey A ese compartimento Me maté La ballesta Sobre todo Que mi reino No llegaba desde fuera Saqué el castillo Y mi intención Era más que nada Esa dirigir mi caminata Hacia el águila artillería Van a ver Que la lectura Ha sido En verdad Bastante Bastante buena Aquí me sorprendí Un poquito Ese castillo Que me salió No esperaba Para nada Este castillo Y pues aquí 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 Pues que iba Que les iba a decir Pues en ese punto Era cuestión de esperar Que la reina avanzara Y Y Y Estaba revisando esto Y a ver Este ataque ya se los compartí Ayer o anterior No me acuerdo en que video Se los he compartido Y se los quería traer aquí Porque a ver Que quede aquí grabado De manera especial Mi 7 de 7 En este caso A ver Vean No lleve cazadora Porque No recuerdo por qué Creo que tal vez Porque como la vayas También a estar pegando Dije bueno Voy a tener que gastar una rabia Pues ya la aprovecho De una vez con el rey Con todo Aquí corté bien Con este Con ese big round Toda esa zona Y la idea era Pues con 3 congelaciones Absorberme el daño De esa torre inferno Afortunadamente Me salió solo un esqueleto Porque donde me hubieran salido 2 o 3 Igual y Me gastaba más congelaciones En esa En esa defensa Pero aquí Pues bueno Poco más que decir La reina Seguía avanzando Aquí ya no tenía Para ningún lado Donde desviarse Así que iba a ir A asegurarme Ese ayuntamiento Y empecé el fly Empecé el fly Pues ya Como lo he estado Haciendo Pues estos últimos días Metiendo un sabuesito Globitos Y la luchadora Detrás ahí Junto al sentinela Que en verdad La luchadora Te hace un destrozo Muy grande Te hace un destrozo Muy clave Porque vean Está siendo tanqueada Por los Por la cantidad de globos Algo que también vi De este ataque Es que Es muy clave El Ver donde está El rey bárbaro enemigo Porque imagínense Que el rey bárbaro Está por aquí al inicio Donde voy a empezar el fly Hay que pensar Que no puedes tirar Tu luchadora por ahí ¿Por qué? Porque tu luchadora Se va a caer ahí distraída Con el rey Todo el ataque Y va a morir Y no te va a hacer Absolutamente nada Así que Esa es una cosita Que también A ver Dices cuengo la luna El rey bárbaro No tiene tanta importancia En el ataque Pero En esta lectura En este ataque Tiene muchísima importancia En donde está posicionado Ese rey bárbaro enemigo Y pues bueno El último ataque Para que no digan Que Rigo no ataca con mixto Si Ataco con mixto Hago plenos con mixto Aunque hay que decirlo Que en este ataque Hice un poquito de trampa Porque este Le intenté hacer un rejita a Michael Un ataque que hizo Michael En solo él De hecho He llegado a mostrar plenos Contra esta aldea En los resúmenes de liga Algún mes anterior Pero A ver Aquí la verdad Yo No sé si hice algo mal No recuerdo Ni siquiera me fui a ver el video De si hice algo malo o qué Porque La reina no entró Al ayuntamiento Yo estaba bien confiado Y Van a ver que Le tuve que improvisar Durante el ataque El ataque ese Que les decía Pues La reina Es de cuenta Que aquí justo donde la tirabas Con el mago ahí en el campamento La reina entraba Te aseguraba el ayuntamiento La idea era meter un super rompemuro Ahí que te abría esta zona ¿Para qué? Para que la reina se eliminara Esa Esa torre inferno Y se fuera por fuera Y luego pues era Meter el rey con el cuartel aquí Y todo el mixto Hacia el centro ¿Qué es lo que pasó? Pues Que van a ver que la reina No entró al ayuntamiento Vean aquí como No sé si habrá sido El posicionamiento De los teslas o qué Pero la reina pues Se fue para afuera La reina se fue por todo el lateral Se fue a rodear Y en ese punto dije Bueno, bueno, bueno Esa aldea simétrica No hay que ponerse nerviosos Hay que ir teseando Eso sí Con un globito Ir tratando de quitarle El mayor tiempo posible A mi caminata Para que no se quede ahí Buen rato Y me quede sin tiempo Y aquí yo iba pensando A ver Tengo que hacer bien el funnel Tengo que Meter mi reina Sí o sí Asegurar ese ayuntamiento Y dije Bueno No voy a entrar por allá Voy a entrar acá Por donde se está yendo mi reina Corto con mi rey Meto el cuartel acá Desde las tres Y aquí ya es cuestión de esperar Meter una rabia ahí rapidito Con jalar el ayuntamiento Y empezar Lo más pronto posible Con ese Con ese ataque mixto Y van ahí Pues bueno Justo lo que les digo Metí ahí Fue cosa de asegurar el ayuntamiento Y ni bien dejé que muriera el castillo Ya estaba metiendo los mineros De aquí Iba la reina ahí avanzando Al final No era lo que esperaba Pero Pues ahí más o menos Terminaron saliendo las cosas Por así decirlo La idea general La salida del ataque Y van aquí Pues fue spamear ahí Los mineros montapuercos Dar una habilidad ahí Que la di un segundito tarde Pero aún así Me terminó sirviendo Y aquí bueno Otra rabia para el cuingol Para que se siguiera manteniendo con vida Curación por allá En las vallesas En el ayla Y ya no tenía congelaciones Eso era algo que me preocupaba Que la torre infernal No me enganchara a mi luchadora Y pues no fue así Vean aquí La cantidad de mineros que sobraba La cantidad de montapuercos Los terminé curando ahí El daño de esa El daño de esa catapulta Y aquí pues mi reina Mi reina también me terminó Apoyando ahí al final Con habilidad Luchadora con habilidad No había manera De que no consiguiera el pleno Porque este ataque Cuando sale bien Cuando sale eso que les digo Que la reina se va para allá Y meto el mixto por acá Sale sobradísimo En este caso Pues bueno Pareciera que Fue un poquito más Improviso el ataque Pero aún así vean Que me sobraron Las dos habilidades de mi reino O sea el ataque Siguió acabando Bastante sobrado Ven ahí los magos Que venían del cuartel Los mineros En fin Este fue un ataque Que bueno La pasé mal La pasé mal Poquito mal Pero conseguí con esto Mis 7 de 7 Se los vuelvo a presumir por aquí 7 de 7 en campeones 1 Ya lo conseguí en septiembre El mes pasado Ya lo conseguí ahora en octubre Vamos a ver si en noviembre El mes que viene Lo vuelvo a conseguir Ya veremos Qué es lo que pasa Y pues nada Se viene actualización Quién sabe cuándo Pero yo eso sí les digo Que si piensan comprarse Alguna oferta Si piensan comprarse Algo de la nueva actualización Pues usar el código RIO Que en verdad Me apoyan muchísimo A seguir creando contenido Y yo se los agradezco Yo se los agradezco Cada que usan mi código En verdad es algo Que me apoya muchísimo Como no tienen idea Y pues nada Gente yo muy contento Siempre con ustedes Espero les guste este video Espero hayan disfrutado De mis ataques Nos vemos a la próxima Y Qué más Qué más Qué más Cómo me despedí Yo no me acuerdo Bueno Adiós